Te pedí tres, pero me adelanté. No tenías que llamarme, pero te agradezco el lugar en la lista. No fue del todo desinteresado. No me pareció correcto encarar a ninguno de mis pacientes, pero... ¿Cómo es? ¿Alguna vez deja de parecer irreal? Pasará en unos cinco o seis meses. Más o menos, en tu caso. ¿Sabes qué me pasó hoy? Uno de mis pacientes se soltó a llorar. No sería la primera vez. ¿La primera? ¿Que lloran por mí? Es la respuesta humana. O es muy meloso porque sentir lástima los hace sentir mejor. O te ignoran porque ocultarse de la mortalidad los hace sentir mejor. ¿Por qué no pueden solo decir algo que me haga sentir mejor? ¿Como qué, Wilson? No, sí. No. No. ¿Qué debes hacer? Dos semanas y dos no... Haz tu primera ronda y ve cómo va. Tal vez no sea tan horrible como temes. Luego la segunda, disfrutas las dos semanas libres y reconsideras. Te limpias y repites. Es que no logro imaginar pasar el tiempo que me queda en una suite de quimioterapia en Princeton. Quiero disfrutar con la familia y los amigos. Ah, ¿los amigos o el amigo? La hija pródiga regresa. ¿Aceptarás mi oferta para desconectarte? Porque aún tengo un poco de propofol. Hablé con Wilson. Está enojado porque quiero que viva más. ¿Quién no lo estaría? Bueno, los amigos respetan sus decisiones, aun si no están de acuerdo. Se llama lealtad. La lealtad es una herramienta para que la gente haga cosas que no quiere hacer. Pero tú sí quieres. Tal vez lo racionalizaste en cientos de formas diferentes, pero el hecho es que me despediste para obligarme a pasar el resto de mi vida haciendo exactamente lo que quería. Fue tal vez lo menos egoísta que alguien haya hecho por mí. Y ni siquiera te agradó mucho. No, 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 no. No, no. Gracias por ver el video.